El Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, a través de la Regiduría de Educación, llevó a la comunidad de Fernando López Áreas la unidad móvil del programa Vasconcelos, el cual tiene como objetivo que los estudiantes del área rural tengan acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. El programa Vasconcelos busca darle un sentido humano a las nuevas tecnologías a través del uso de múltiples modalidades didácticas que fomenten los valores y creen actitudes sociales y cívicas en la población, para con ello potencializar la sustentabilidad y el desarrollo comunitario. Entre las principales líneas de acción de este programa está la de reforzar los contenidos educativos en las asignaturas de español y matemáticas, promover en maestros y alumnos el interés por el manejo de las nuevas tecnologías como Internet, mejorar el aprendizaje de los alumnos por medio de implementación de estrategias lúdico-pedagógicas. La unidad móvil del programa Vasconcelos se mantendrá durante dos semanas en la comunidad de Fernando López Áreas, así como lo marca su metodología de trabajo, por lo que será posible realizar talleres de fin de semana donde interactúen estudiantes y padres de familia como apoyo al rendimiento escolar. Gracias. Gracias.